Que falta poco para volver a vernos Que no dejas de pensar en mí Que las horas se te hacen tan eternas Que donde estás amanece más temprano Pero sin mí nunca sale el sol Que por las noches tú sueñas con hacerme el amor Pero a pesar de lo que digas Y tu promesa de ser bien No me es fácil vivir sintiéndome así Porque muero de celos Que alguien de ti vaya a enamorarse Y te haga olvidarme Sabiendo que tu amor ya tiene dueño Y hoy muero de celos Que sea que llegue a deslumbrarte Y quieras dejarme Y yo nunca más te vea regresar Que no has te amado ¿Por qué no tienes tiempo? Que te fascina esa ciudad Y que te has hecho de nuevas amistades Ya no siga controlando tus horarios Y yo nunca más te amando Y yo nunca más te amanece más temprano Y yo nunca más te amanece más temprano Que no has te amanece más temprano Y yo nunca más te amanece más temprano No, porque muero de celos Que alguien de ti vaya a enamorarse y te haga olvidarme Sabiendo que tu amor ya tiene dueño Y hoy muero de celos Que si alguien llegue a deslumbrarte y quieras dejarme Y yo nunca más te vea regresar Y hoy muero de celos Gracias por ver el video